El Salvador Drone El Salvador Drone Precisamente ya estamos a pocos días Así exactamente ya Para poder pues inaugurar El parque público Claudia Lars Es un privilegio Es una bendición que me estés acompañando en este video Acá una toma general Del área Del parque Que por supuesto se ubica acá En el redondel Claudia Lars Donde está el paso desnivel Que recientemente Fue inaugurado por el presidente Nayib Bukele Las áreas recreativas Para los niños Están garantizadas Porque Se ha diseñado De una manera Que tanto niños Jóvenes Y adultos Puedan divertirse Acá Bueno Como el drone Si puede pasar Pero todavía Las personas No pueden pasar En este sector Porque Aún no se ha terminado Pero Aquí vamos Con todos los poderes Con nuestro queridísimo Drone Acá lo que Único Lo que hace falta Amigos Es esta área De acá Donde es Una hermosa fuente Que va a ser Ya terminada En estos días Y también pues Tenemos un anfiteatro Con una capacidad Ese que ven ustedes Para más de 300 personas ¿Qué les parece? Bueno En este parque Se va a invertir Por supuesto 18 mil Metros cuadrados En construcción El cual Pues se pretende Beneficiar Pues alrededor De 96 mil Habitantes De acá Cerca de De la obra Definitivamente Pues no solo Los de De San Juan O Pico Van a venir acá Sino que Van a venir De otros sectores O Vienen por esta carretera Y quieran Echarse un descansito Pues ahí Lo van a poder Hacer Ya que por supuesto Contará Con Un buen parqueo Un excelente parqueo Para que tú Puedas Pues Estacionarte Y disfrutar Aprovechando este vuelo Vean que se nos Atraviesa Allá De fondo Saben que es ahí Si es la laguna De Chanmico Estas son las Bardas Protectoras De peatones Por cierto Saludos Nuevamente Y ahí Y ahí Está otro Creador De contenido Saludos Amigos Ya En la descripción Del video Posiblemente Voy a poner El El canal Del que no No me acuerdo Pero ya me voy A recordar Entonces Vean Aquí pues Totalmente Protegido Todo Lo que es Lo que le rodea Y acá Con la plaza Central Que es en honor Pues a Claudia Lars Que es su nombre Artístico Recuerden Porque Margarita del Carmen Browns Vega Es el Es el nombre Del artista Que por cierto Es un gran Referente De la literatura Salvadoreña Acá es Importante Mencionar En esta toma Que vamos haciendo Sobre un bosque Que se Dejó Cuidadosamente De manera Que Pudiera haber Zona verde Y en ese sector De abajo Está pues La pista BMX Para que Los jóvenes Pues puedan Divertirse Con sus Bicicletas Incluso Pues pueden Traer sus Patinetas También Cuando se inaugure Eso cuando se inaugure No antes Y algo Importante En cualquier Parque Es Los centros Deportivos Vean Esta Magnífica Cancha De Básquetbol Sería Está pensando Está pensando También Hacer ferias De emprendedores Se imaginan Se imaginan Que Que bonito Porque No solo Te vas a divertir Sino que También vas a Poder apoyar A los diferentes Emprendedores Salvadoreños Que con sus Manos laboriosas Le dan fuerza A nuestro país Y acabamos Con el Drone Hacer Ya que no Podemos entrar Pero si El drone Puede entrar Parte De la Del bosque Y los senderos Que le cruzan En los diferentes Sectores Hay diferentes Tipos de Bancas El cual Tu puedes Ocupar Para el Descanso O picnic Poder Comer Tus sagrados Alimentos Así que Está diseñado Precisamente Para la Familia Salvadoreña Para el Entretenimiento Acá me voy a Unir Exactamente Esta es la pista Del BMX Algo Importante Le voy a Decir Se supone Esto es Medio Oficial Que este 20 De noviembre Será inaugurada Por el Ministro Romeo Rodríguez Herrera Miren que Bonito La pista De bicicletas Donde los Jóvenes Puedan hacer Sus acrobacias En sus bicicletas Chiquísimo Por supuesto Los baños No van a poder Faltar Que es lo que Tenemos allá Baños para Señoritas Y para hombres Por separado Y acá Vamos a unir Pues la Toda la parte Del bosque Y la parte Peatonal Con la Plaza Central En honor Referente De la literatura Salvadoreña Claudia Lars Que bonito Estimados Amigos Entonces El acceso Para ambas Partes Que es el Mismo Parque Por supuesto Es por Los lados Ahí está El acceso Para poder Unir Las dos Zonas Y es Completamente Seguro Es Allá de fondo Es la carretera Que viene De Que es Altepeque Hacia Opico Ahorita También se le está Dando mantenimiento Al área verde A la grama Los empleados Siempre están Ahí Regando La grama De manera Que se Pegue Lo mejor Posible Para cuando Pues la familia Salvadoreña Venga a disfrutar De estos espacios Que el gobierno Prepara Para cada uno De los habitantes Pues Pueda estar Ya mejor La grama Vean Lean Y si quieren Pueden ponerle Pausa Al video Son de los poemas Precisamente De Claudia Lars Y ahí Vean que Preciosidad De toma Aquí Ocupé La telecámara De mi dron Es un espectáculo La laguna Chanmico Y esta calle Que vemos Ahorita Es El periférico Que va Desde Opico Hacia Sacacoyo Que por cierto Les traigo Un video Especial Muy pronto De eso Que se está Haciendo Ahí En Sacacoyo Una preciosidad De calle Por cierto Aún no te has Suscrito A mi canal Pues te invito De todo corazón Si puedes Colaborar Con este salvadoreño A poder seguir Creando este tipo De contenido Ese es importante Tu apoyo Amigo Que te puedas Suscribir Y también Darle me gusta A este video Es completamente Gratis Ambas cosas Suscribirte Y darle me gusta Al video Muchas gracias Por apoyarme Recuerda Por supuesto Es voluntario Que bonitas Estas áreas Vean Por cierto Claudia Lars Que es bueno Margarita Del Carmen Nació Acá en Sonzonate En Armenia En Armenia Sonzonate Vean que bonito Toda la zona verde Y para Los juegos De los niños Garantizado El entretenimiento De la familia Salvadoreña Eso es cuando Un gobierno Realmente Está pensando Siempre En darle Espacios Que lo necesitan Estoy yo Súper Eternamente Agradecido Con cada uno De ustedes También Por acompañarme En este video Extraordinario Pidiéndote Por favor Si no te has Suscrito Suscríbete Muchas gracias Por ver Y comentar No te has 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 No te has